¿Sabías que la pirámide de aprendizaje de Edgar Dale nos enseña que captamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 70% de lo que discutimos, el 80% de lo que hacemos y el 95% de lo que enseñamos? Enseñar es aprender dos veces. De allí la importancia de implementar nuevas tecnologías en nuestros procesos de enseñanza que nos permitan utilizar este conocimiento especialmente en plataformas digitales. La pandemia nos obligó a usar de golpe plataformas de educación virtual y es en este nuevo entorno que los docentes debemos adaptarnos y transformarnos para mantener la atención y lograr el aprendizaje significativo y productivo de nuestros estudiantes.